La nota final otorgada a este producto Polaroid es de 9,2 sobre 10. Es el mejor de esta selección. Se trata de un artículo fabricado con excelentes materiales y con una calidad general que está muy por encima de la norma. Si buscas más información y quieres ver el precio actualizado de este producto, consulta el enlace en la descripción debajo del vídeo. La nota final otorgada por este artículo de Eastern Star es de 8,8 sobre 10. Actualmente es el producto más regalado. Las principales características son, fácil de montar, relación calidad-precio. Si desea conocer el precio de este producto o saber más sobre él, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. Este artículo de WING ha recibido una valoración de 9,2 sobre un total de 10. Tiene por el momento la mejor relación calidad-precio. Sus puntos fuertes son, fácil de montar, para regalo, relación calidad-precio. Si quieres más detalles sobre este producto o quieres comprarlo, haz clic en el enlace de la descripción al final del vídeo. Relax Days ha fabricado un producto al que hemos otorgado una calificación global de 8 sobre 10. Resulta ser nuestra mejor opción. Estos son sus puntos fuertes, fácil de montar, para regalo, relación calidad-precio, artesanía, tenuidad, sabor. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado. Gracias por ver el vídeo.